Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más aquí en mi canal, yo soy Christian Ritzel y en el día de hoy traigo una comparación bastante genial de estos dos smartphones que tengo por aquí en mi mano derecha tengo el Oppo Reno7, un teléfono verdaderamente con unas características muy interesantes y llamativas y por este otro lado el Samsung A53, así que vamos a ver pros, contras de los dos smartphones cuál de los dos te conviene más o por lo menos en mi perspectiva, en mi opinión te la voy a entregar vamos a ver muchas características, diseño, cámara, hardware, cómo responde el smartphone, navegando en el teléfono aplicaciones, juegos, todo aquí en Christian Ritzel, así que vamos con el video y bueno Ritzel, como les comentaba vamos a hablar un poco de lo que es el diseño y vamos a empezar con las comparativas entonces, inicialmente tenemos el Oppo Reno7, un dispositivo que a la mano se siente bastante premium sus materias de construcción son muy llamativos, me encanta la parte trasera que es lo que primero vas a observar en este smartphone porque tiende a cambiar de tonalidad, por lo menos en esta versión, con lo cual me parece muy genial vamos de una vez con el Samsung A53, realmente es un teléfono convencional en la parte de atrás, pues es totalmente sólido y en este punto pues es subjetivo, pero en este caso a mí me encanta como los teléfonos que son bastante diferentes que entregan una característica muy diferente a nosotros los usuarios entonces en la parte de atrás el diseño me parece súper genial ahora el set de cámaras, el módulo de cámaras del Oppo Reno7 está un poquito salido, cuadradito se ve bastante minimalista, muy genial, unos cortes muy muy bonitos en el de la 53 como estás viendo es como una forma completa, sale como una montañita en la parte de atrás ahora, algo que me pareció muy interesante en el apartado diseño es que el Oppo Reno7 tiene jack de 3.5 y digamos que lo que es el Samsung A53 no lo tiene, es decir, para que puedas colocar tus audífonos de toda la vida que esto por lo menos a mí me encanta que lo traiga en este teléfono vamos a tener en el lado, en el Oppo Reno7, en el lado derecho, botón de apagar y encender y en el lado izquierdo del smartphone botón de subir y apagar volumen mientras que aquí en el dispositivo de Samsung tenemos digamos que los dos botones tanto de apagar el celular y de subir y bajar volumen en la parte de la derecha adicional en el diseño del Oppo vamos a tener una tecnología que se llama Oppo Reno Glow y es que digamos que tus huellas no van a quedar en el teléfono cuando tú pues lo manipules y también hice la prueba, te voy a estar mostrando las imágenes tú lo puedes rayar con monedas, con las llaves y no se te va a dañar el smartphone esto en el apartado diseño de calidad está bastante, bastante bien parte frontal para los smartphones vamos a contar con la cámara frontal tipo agujero para los dos smartphones en el Oppo alineado al lado izquierdo y en el Samsung en todo el centro del dispositivo en el apartado del peso o de la percepción de cómo sientes un teléfono más liviano que otro creo que el Renault 7 se siente muy muy liviano y muy premium a la mano así que en diseño como tú lo estás viendo con las imágenes que te entregó creo que el Oppo Reno 7 se ve bastante mejor que el Samsung A53 claro que esto es algo subjetivo como te explicaba tú eres el que elige cuál te gusta más por lo menos para mí el Oppo Reno 7 gana en el apartado diseño bueno chicos vamos a hablar del apartado lo que es la cámara y es que vamos a tener en los dos smartphones un sensor principal de 64 megapíxeles tanto para el Oppo Reno 7 como para el Samsung A53 ahora esto no significa que uno vaya a dar mejor calidad que otro eso lo van a determinar ustedes porque las imágenes que están viendo yo se las voy a ir comentando vamos a tener entonces en el Oppo Reno 7 un sensor microscópico de 2 megapíxeles ya van a ver las imágenes que esto genera y otro sensor de 2 megapíxeles para generar los efectos buque es decir los efectos de profundidad ahora en el Samsung vamos a contar con 4 sensores el principal de 64 megapíxeles un sensor gran angular de 12 megapíxeles uno que genera profundidad de 5 megapíxeles y otro de macro de 5 megapíxeles ahora chicos vamos a empezar a ver las imágenes ustedes van viendo una imagen del Oppo Reno 7 otra imagen del Samsung y van a ir determinando cuál les gusta más entonces vamos a ir viendo principalmente lo que son las imágenes de 64 megapíxeles a full 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 dándole la camarita y creo que las imágenes son bastante similares pero en algunos detalles creo que el Oppo Reno 7 gana respecto al Samsung de verdad que digamos el Samsung satura muchas veces las imágenes a veces les aplica mucha suavidad y esto de por sí pues a mucha gente no le gusta no significa que sea malo porque genera buena fotografía pero creo que el Oppo Reno 7 en esta calidad de imagen está bastante bastante genialísimo ahora tengo que aclarar un aspecto muy importante y es que en el apartado retrato wow me encantó el Oppo Reno 7 tú capturas una imagen con el modo retrato y de verdad que identifica muy bien los bordes de la persona del objeto que tú estás digamos fotografiando con el retrato y se ve muy bien esto mediante una tecnología de Oppo en el apartado de los Poké que pues se ve muy muy genial ahora también en el Oppo hay algo genial y es que tú puedes modificar digamos con ciertos retoques la cámara tiene digamos que un aspecto bastante chévere y es en el apartado de los efectos entonces tú hay por ejemplo en el retrato puedes aplicarle los filtros y esos filtros generan digamos como cierta originalidad en la fotografía tienes bastantes filtros en el Samsung tienes también tu modo retrato pero con el simple y básico como que cuánto nivel de profundidad quieres generar o de borroso quieres generar de bouquet verdad entonces es como 0 a 5 entonces creo que en este apartado del retrato me gusta muchísimo lo que es el Oppo Reno 7 ahora hay algo que hay que aclarar es que en las cámaras si tiene gran angular el Samsung esto es un punto a favor del Samsung no lo tiene el Oppo Reno 7 y esto está muy interesante un sensor gran angular que también lo utilizamos bastante ahora vamos a llegar a un punto que digamos tienen los dos smartphones uno es el apartado del macro que es en el Samsung tú tienes ahí tu macro y eso ya lo conocemos en muchísimos smartphones creo que la mayoría de smartphones hay un macro digamos directamente incluido en sus cámaras pero en el Oppo hay algo que me pareció súper genialísimo y es el sensor microscópico chicos y es que de verdad ustedes van a decir ah pero para qué lo voy a utilizar créanme que hay muchas opciones para utilizarlo si ustedes son amantes de la fotografía les gusta fotografiar cosas o simplemente curiosidad este modo microscópico está la locura adiciona que cuando ustedes lo ejecutan el modo microscópico o microscopio se les va a encender esta luz aquí abajito mírenla aquí y van a poder ver objetos muy cerca demasiado cerca ustedes están viendo las fotografías las imágenes que yo les estoy colocando y esto me parece una completa pasada en el apartado fotografía de verdad bueno en el apartado de video vamos a colocar unos clips ahí para que ustedes vayan viendo inicialmente el Oppo y luego del Samsung ahora en el apartado video en el Samsung vas a poder grabar a más resolución en el Oppo vas a tener hasta 1080 y en el Samsung vas a poder grabar hasta Ultra HD es decir vas a poder grabar a más resolución yo te voy a mostrar dos videos de igual forma en el mismo ángulo con la máxima calidad del Samsung con la máxima calidad del Oppo para que tú puedas determinar pero en el tema de fotografía creo que de verdad que me encantó muchísimo las fotos que logré sacar con el Oppo y pues tú las viste ya bueno Ritzers en el apartado técnico en el hardware vamos a tener 128 GB de almacenamiento para cada dispositivo 6 GB de RAM para cada dispositivo pero en el Oppo vas a tener la opción de digamos que incrementarla virtualmente de 2 GB más ahora vamos a tener los procesadores el Snapdragon 680 en el Oppo y el Exynos 280 en el Samsung ahora vamos a hacer una prueba rápida ustedes las están viendo mientras estamos acá y es que me estoy moviendo dentro de aplicaciones ejecuto aquí y allá me muevo enciendo el teléfono ustedes están viendo cómo se mueven los dispositivos cuál es el que tiene mejor respuesta cuál es el que tiene mejor velocidad ahora digamos que para abrir y ejecutar aplicaciones los dos son bastante buenos son teléfonos muy óptimos y se ve digamos que de forma muy milimétrica digamos que el tema es que ejecute primero una aplicación alguno y de pronto el Reno ejecuta mejor una app y luego el Samsung lo hace en otra pero que de verdad la experiencia de uso del Oppo Reno está muy genial es súper fluidísimo de verdad que me encanta muchísimo la forma en la que te puedes mover y en el Samsung digamos que también te va a ir bien no vas a tener ningún problema pero tú lo estás viendo ahí en pantalla cómo me muevo, cómo ejecuto aplicaciones como Netflix aplicaciones como los mapas aplicaciones como YouTube todo esto es lo que tú vas haciendo día a día y pues claramente es la experiencia de uso que vas a tener que creo que a mí parece tanto en el Oppo Reno 7 como en el Samsung no vas a tener ningún problema al final del día digamos que ya es como lo que tú elijas la forma en la que se mueva el dispositivo que para mí está más que perfecto mira cómo ejecutamos los juegos cómo hicimos una acción hicimos otra digamos que de alguna manera el Oppo gana en algunas opciones y el Samsung en otras pero créeme de verdad que el Oppo me encantó muchísimo en este apartado digamos que de lo que es moverse dentro de las aplicaciones bueno chicos vas a poder probar lo que es la pantalla para que disfrutes todos tus contenidos en el Oppo vas a tener un panel AMOLED de 6.43 pulgadas Full HD Plus y en el Samsung vas a tener un panel Super AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución de Full HD Plus las pantallas wow super genialísimos a mí me gustó muchísimo de verdad en este aspecto la pantalla del Samsung pero el Reno no se queda atrás de verdad que se ven muy geniales las dos pantallas vas a tener una experiencia de uso de YouTube de Netflix bastante bastante buena hay algo que me gustó bastante en este caso en el Oppo que en los exteriores a mi parecer se ve mejor es decir tú sales y con el sol que te va reflejando vas a poder ver todos tus contenidos esto en la pantalla del Oppo de verdad que las dos pantallas no tienen ninguna pega son pantallas muy muy buenas pero como te digo de verdad que pues la nitidez de las dos es muy genial el Samsung me gustó muchísimo en interiores el Oppo me gustó muchísimo en exteriores así que tú puedes ir viendo cuál va a ser tu necesidad más y vas a estar más adentro o afuera de verdad que es muy muy genial el tema de pantallas no vas a tener ningún tipo de problema y bueno parceros en el apartado de la batería que es la que nos va a durar todo el día en el Oppo vamos a tener una carga rápida ojito de 33 watts carga rápida de 33 watts para el Samsung nos quedamos con una carga de 25 watts ahora vamos a tener en el Oppo 4500 mAh de batería en el Samsung 5000 mAh de batería vamos a tener una tecnología que se llama Superbook que te va a permitir tener tu teléfono cargado muy rápido Richard vas a tener de verdad una autonomía muy buena en el Oppo en el Samsung algo que no me gustó es que en el empaque no te trae el cargador así que vas a tener que buscar uno que tengas por ahí o vas a tener que comprártelo mientras que en el Oppo pues si te incluye el cargador y es un cargador de carga rápida en los dos dispositivos vamos a contar con Bluetooth 5.1 vamos a tener una muy buena conectividad NFC vamos a tener en el Oppo Wi-Fi 6 y esto si que me gusta me encanta en el Oppo en el Samsung vamos a tener Wi-Fi 802 pero la experiencia de uso en cuanto a las descargas si fue más rápida en el Oppo es decir tu entras al Play Store estas descargando aplicaciones o estas descargando archivos y te va a descargar mucho más rápido así tengas tú la misma conexión ahí en tu casita esto lo sentí porque descargué muchísimos juegos muchísimas aplicaciones y de verdad que esto se nota en el Oppo hay una tecnología que me encantó muchísimo que se llama el Airgesture y es claramente poder moverte dentro de menú sin necesidad de tocar la pantalla esto en la práctica es por ejemplo cuando tú estás cocinando tienes las manos como untadas de comida o algo por el estilo pintura y necesitas como cambiar una canción o moverte dentro del menú pues lo vas a poder hacer con el Airgesture esta tecnología muy genial implementada por Oppo y bueno Ritzers conclusiones finales cuál me compro cuál deseo cuál es el que quiero pues yo te voy a decir mi opinión acerca de estos dos teléfonos son dos muy buenos terminales unos rivales muy cercanitos al otro pero la decisión final que yo tomaría es por el Oppo está un poco más arriba de lo que es el Samsung en ciertas características navegación me parece que es mucho más fluido en los juegos en el tema de la fotografía en el buque porque son cosas que para mí son relevantes ahora visualiza para ti qué es relevante y pues así mismo vas a poder ver las características de los dos smartphones pero el Oppo te lo recomiendo bastante el Samsung digamos que se queda un pelincito atrás está muy cerca pero yo me inclinaría en este caso por el Oppo Renault que este diseño está muy muy bonito y pues nada Richard espero les haya gustado esta comparativa hayan escuchado las características hayan visto por sus propios ojos porque estas comparativas se trata de eso y que ustedes vean la fotografía de uno el video de otro que ustedes mismos pues puedan tomar una decisión junto conmigo y pues la opinión que yo doy del teléfono un abrazo para ti espero estés bastante bastante bien un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima